Como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y con profundo pesar al conocer el sensible fallecimiento de 11 de nuestros héroes, quiero expresar al país y en especial a las familias del Mayor Adalberto Lombana Ramírez, del Teniente Sergio Alejandro Oaxaca García, del Teniente Andrés Felipe Rojas Muñoz, de la Subteniente Luisa Fernanda Salazar Bigoya, del Técnico Subjefe Giovanni Alfonso Roa Rodríguez, del Técnico Subjefe Edgar Enrique Contreras Basto, del Técnico Primero Juan Carlos Correa Roa, del Técnico Segundo Jorge Iván Angulo Ávila, del Técnico Segundo Elkin Hernán Sierra Matiz, del Técnico Tercero Juan Camilo Rivera López, del Técnico Tercero Howard Alexander Moreno Vega. Mi más sentidas condolencias y solidaridad por esta noticia que nos enluta a quienes orgullosos portamos este uniforme azul, con el cual a lo largo de más de 95 años hemos trabajado incansablemente por los colombianos en la defensa de su bienestar, seguridad y desarrollo, llegando oportunos a los sitios más alejados de nuestro país para brindarle siempre una mano amiga. Tengo hoy en mi corazón un inmenso dolor por la partida de estos héroes que en cumplimiento de su misión constitucional han volado mucho más alto para conformar el Escuadrón Celestial a la diestra del Todopoderoso. De igual manera, quiero informarles que ya se iniciaron las labores de rescate y una comisión de la Inspección General de la Fuerza Aérea también se trasladó al lugar donde ocurrieron los hechos, para iniciar en unión de un grupo multidisciplinario las respectivas investigaciones que cuando arrojen resultados serán oportunamente informados a la opinión pública. Pasen sus tumbas. Muchas gracias.